Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Raquel. Si es nuevo es por acá, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que YouTube les saliste cada vez que yo suba un video. Hoy estaré hablando sobre 10 cosas que no se deben hacer si tienes el cabello rizado o cabello A. Es errores súper comunes y aquí los estaré desglosando. La primera de ellas es lavar el cabello todos los días. El cabello rizado de por sí es súper reseco. Ahora imagina si ustedes poniéndole shampoo a ese cabello todos los días. Van a eliminar las grasas naturales del cabello y esa grasa o aceite natural es imprescindible para que nuestro cabello crezca. Lo ideal es lavar el cabello una vez por semana, pero si lo puedes evitarlo, se te ensucia rápido el cabello, lo mejor es que lo laves cada tres días. Desenredar el cabello seco. No debes desenredar tu cabello seco jamás, nunca, nunca, nunca. Lo ideal es desenredar tu cabello con el húmedo o bien mojado porque al desenredar tu cabello seco lo que vas a hacer es a partirlo, a quebrarlo y a maltratarlo. Así que lo ideal es que lo desenredes con acondicionador o alguna mascarilla que te permita desenredar tu cabello con un peine de dientes anchos y tu cabello humedecido. Aplicar mal el shampoo. El shampoo se aplica solamente en las raíces, en la raíz, en el cuero cabelludo y el cabello, el cabello de los medios a puntas se va a ir lavando con el agua que caiga del cabello cuando estemos enjuagando el shampoo. El shampoo se aplica solamente en el cuero cabelludo o en las raíces, nunca de medios a puntas. El condicionador se aplica de medios a puntas, nunca de la raíz, a excepción de un co-wash, pero el acondicionador normal se aplica de medios a puntas, ya que el shampoo lo que hace es limpiar una limpieza profunda, es como un detergente, entonces el sucio se acumula en el hilo. El cuero cabelludo y el acondicionador lo que hace es suavizar el cabello, por lo que lo necesitamos de medios a puntas. El shampoo solamente en el cuero cabelludo o raíces y el acondicionador de medios a puntas. Aplicar la mascarilla luego del acondicionador. Este es un error muy pero muy común, visto que muchos lo hacen. El orden para aplicar los productos de lavado es shampoo, mascarilla, acondicionador, shampoo, mascarilla, acondicionador, no shampoo, acondicionador y mascarilla. La mascarilla se aplica en medio o entre el shampoo y el acondicionador. Así que ya sabes, no apliques tu mascarilla luego del acondicionador. No aceptar tu cabello. Ese es un error también muy común, tienes que aceptar tu cabello tal y como es y no vivir pendiente al cabello de otra persona. Puedes tomarlo de referencia, pero no desear tener el cabello de otra persona, sino amar tu textura y cuidar tu cabello tal y como sale de tu cuerpo cabello. Secar el cabello con una toalla común. Secarte el cabello con la toalla que te bañas, que te secas. Debes secar tu cabello con una toalla de microfibra y si no puedes conseguir una toalla de microfibra, lo ideal es que lo seques con una camiseta o un tichet de algodón y no vas a estar exprimiéndolo, no vas a exprimir agresivamente, sino que vas a retirar el exceso de agua haciendo este movimiento o ponerte en forma de turbante, secándolo cuidadosamente y no con agresividad. No dedicarle tiempo a tu cabello. Tienes que dedicarle tiempo a tu cabello. No puedes querer tener un cabello brilloso, hidratado, nutrido, que no esté mal tratado, pero no le dedicas tiempo a tu cabello. Tienes que realizar prepú, mascarillas caseras, mascarillas comerciales, darte masajes en las noches con aceites, en fin, hacer cosas para que tu cabello crezca y esté saludable. Tienes que invertirle tiempo, porque no, solo viéndolo, diciendo, ay creo que crezca, creo que sea bonito, haz nuevo por el parte de magia. Tienes que invertir tiempo en tu cabello. Aplicar productos destilizado, es decir, living, crema de peinar, gel, con el cabello sin. Lo primordial para una buena definición, para unos fisios super definidos, es que los definas con el cabello mojado. Debes de humedecer tu cabello antes de aplicar cualquier producto destilizado para que los luces queden hermosos y super bien definidos. Secar tu cabello con aire caliente y no usar protector térmico. Debes de utilizar protector térmico y utilizar el blower o el secador en temperatura media e aire frío, pero no utilizar aire caliente porque eso puede dañar la textura de tus rizos y maltratar tu cabello. Dormir con el cabello suelto. Nos definimos el cabello, es hora de dormir y así mismo vamos y nos ponemos, nos tiramos en la cama, vamos y nada, con todo nuestro cabello suelto, al aire libre, nos acostamos y listo. Al otro día ese cabello va a aparecer con muchísimo frizz y maltratado. Damos muchas vueltas y el cabello se lida, se maltrata. Lo ideal es dormir con una piña o varios moñitos y una pañoleta de satín o una camiseta de algodón o una funda de almohadras que sea de sal. Pero no vayas a dormir con el cabello suelto porque eso va a alterar muchísimo tus rizos. Espero que este video les haya sido de gran ayuda y que dejen de cometer esos errores si los estaban cometiendo. No olviden darle like si les gustó el video y suscribirse a mi canal. Y darle a la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!